¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta es tu VR Yyyy VR Yyyy VR El Acti 6 putas 6 boludo ¿Sabes que puedes hacer? ¿Morir? Irte a la concha de tu madre ¿Viste los bombarderos enemigos? Aparecen unos 4 En el 4 En el 4 Osea